Party Latin in Calamar restaurant Kutkapi Maybe you can go I bet Liorum, Lutfen Party, Latin party because tomorrow is Christmas for us but I bet Liorum, Lutfen 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 I bet Liorum, Liorum I bet Liorum, Lutfen I bet Liorum, Lutfen I bet Liorum I bet Liorum, Liorum, Liorum I bet Liorum, Liorum I bet Liorum I bet Liorum I bet Liorum ¿Suscríbete al canal? ¿Me puedes tomar una foto? 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 ¿De dónde vienes? ¡Hola! Pues venimos de Barcelona. Esta es la tercera vez que venimos a una firma de Engin. Y bueno, muy emocionante como cada vez está fantástico y haremos siempre que podamos haremos esto y esperemos sobre todo que venga a España, que estrenen su película en España también nos interesaría enormemente porque allí le seguimos, cada vez somos más las que lo seguimos y nos encantaría. Ok, muchísimas gracias. ¿Ustedes? Pues estamos aquí visitando a Turquía, era uno de mis sueños y pues conocer personalmente a Engin, la firma del libro. Y entonces estamos súper contentas a pesar del viaje, a pesar de que fue bien largo. Y estamos representando también aquí a las Boriturcas y a Engin Puerto Rico. Y estamos contentos. Y les digo que los sueños se cumplen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Falta tú, falta tú. Yo no sé. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? Toma, toma, toma. Y ese trapo. Toma. ¿Está duro? Voy. Voy. Corre. Yes. Toma. 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 ¿Te parece mucho a él? Sí. Mi sí. No saldrá agradecer. Es92. Borί. ¡Ah sí! Jaime! Ya estamos, vamos. Subtitulado por el abuelo. No saldrá gobernamos. Máscardas. Toma. Compre precisamos. También tenemos que ir a la aplicación. No típistos dar a también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.